A casi nueve meses de aquella trágica y dolorosa noche, Pachuca volvió al gigante de acero. Ahí estaba Víctor Guzmán, el verdugo del Monterrey. Los seguidores de ambos equipos demostraron que los recuerdos aún están muy frescos. Pues no es una revancha porque no es otra final, pero son tres puntos más que se tienen que caer aquí en casa. Muy doloroso porque perdimos ya en el último minuto, ya en tiempo de compensación. Vamos a ver si hoy salen las cosas buenas, diferentes a favor. Con un Dorland Pavón celebrando el centenario de partidos, la batalla se puso en marcha. Monterrey dominó en la primera parte, pero el Conejo Pérez salió en plan grande. Justo cuando el descanso estaba por llegar, Dorland sacó un derechazo imparable. En el segundo tiempo, el duelo se volvió ríspido. Aparecieron las entradas fuertes, los choques, pero Rayados insistió. Con más ímpetu que idea, los tuzos buscaron la igualada, pero el Monterrey colgó el tercer cero de la campaña para mantener la etiqueta de invicto. Las consecuencias de jugar al fútbol con solidez defensiva. Y de ahí parten muchas cosas. La confianza, el invicto, la posición en la tabla, por supuesto que el cero en contra. El Monterrey se cansa de perdonar y de fallar goles. Pero con ese esquema defensivo, podrá sacar adelante cualquier tipo de partido. Gracias por su presencia y tiempo a los peñistas de esta noche. Eduardo Tapia, Andrés Llovera, Isaac Treviño, Zacarías Curi, Juan Carlos Guerrero, Poncho Guerra. El momento de la peña futbolística de Televisa. La de Televisa Monterrey. Van para Aguirre, ya la perdieron y viene Cardona, le pasa a Sánchez. Enganchó Cardona, sigue Cardona, tocó para Sánchez. Tres contra dos, Sánchez, Pavón, controló Doran, Pavón, gole. Gol, de Rayado. Contragolpe de la pandilla. Tocaron para Dordán, festejando 100 partidos como Rayado. Metió un bombazo pegado al palo y hace estallar el estadio. Raya 2-1, Pachuca 0. Y la jugada tiene la ruta de gol. Cardona, Sánchez, Sánchez Pavón. Y cuando parecía que no iba a tener el espacio Pavón para meterle su pierna derecha, se lo encuentra y el password de gol aparece. Es el líder de goleo, lo ratifica. Y ¿sabes qué? Monterrey es un equipo pirotécnico. Claro que sí, qué manera de pegarle a la pelota. Acomoda de zurda. Tres dedos, empeine, golazo para abrir el marcador. Ahí está el colombiano. 100 partidos con Rayados. Observando de... ¿Ya con esto lavamos y se nos olvida la final de mayo del año pasado? No, esa final no se va a olvidar. ¿No? En mucho tiempo. Necesitaríamos ganarles una final, definitivamente, para poder lavar lo que sucedió en ese minuto 92 con 43 segundos. Que ayer ya casi nos pasa de nuevo. Ya estábamos sufriendo. Yo vi a Isaac casi morirse el día de ayer. Sí, sí, sí. La verdad me quedé muy preocupado. Bueno, estaba preocupado en la última jugada del partido. Pero yo siempre confío en mis muchachos. Entonces no iba a pasar nada. Sí, claro, claro, claro. 16 partidos invictos. 13 de ellos de liga. Yo ayer vi a un Rayados con rápidos despliegues defensivos. Todos ayudando a la recuperación. Por lo menos el primer tiempo más que el segundo. Pero se vio un Rayados diferente a lo que hemos visto las últimas dos temporadas. La verdad es que me gustó. Me gustó al mismo Cardona ayudando en la recuperación a veces. Rayados con un planteamiento de 4-2-3-1. Yo creo que Mohamed, como dijo hace unas semanas, por fin encontró después de dos años la manera de juntar a todas sus estrellas. Y que cada una de sus estrellas vean y caminen hacia el mismo lado. Yo creo que eso es un gran mérito de Mohamed. El que por fin lo haya logrado. Digo, yo creo que se tardó mucho Mohamed en hallar el cuadro ideal, ¿no? Digo, si Mohamed llegó al club de fútbol Monterrey como una solución después de la crisis que estaba viviendo el club y Mohamed venía con la etiqueta de campeón con el América, pues tú estás esperando que Mohamed te dé resultados más rápido, ¿no? Digo, en estos dos años de Mohamed puede tener ahorita el Monterrey en el segundo lugar de la tabla porcentual, puede tener cuarenta y tantos partidos ganados, pero al día de hoy no me ha ganado ningún campeonato, que para nosotros como aficionados Rayados es lo que nos importa, ¿no? Estuvimos muy cerca hace un año contra el Pachuca también, sin embargo, pues la gente no le interesan los puntos, le interesan los campeonatos, y más cuando los de enfrente recientemente quedaron campeones, ¿no? Yo creo que lo principal en el juego de ayer es haber visto a un Monterrey más balanceado, ¿no? Como lo comentó ahorita Juan, un equipo que igual y no llega tanto como otras ocasiones, pero que sí, yo veo un orden atrás muy importante, no le han metido goles, lleva tres juegos que no le meten goles en el BBVA, entonces me gusta. Lo más importante de la reacción, el cambio de actitud de la gente de Monterrey, yo creo que es el que cada quien se ha puesto a hacer lo que le toca. Mohamed ya, pues ahí está metiendo ya Cardona, el único cepillado pues sí ha sido Gargano, pero creo que ya el ambiente adentro del equipo ya es otro, ¿no? Yo veo todos jalando parejo, y pues eso es lo que yo creo que está sacando adelante el equipo, ¿no? Del Monterrey que quedó subcampeón, ahorita la diferencia, los cuatro arriba son los mismos, que ayer después de mucho tiempo ayer volvieron a jugar. La clave para mí lo más importante es Celso, Ortiz y Molina le han dado una estabilidad y una media cancha muy buena para el Monterrey, que hace un año con Gargano no lo tenías, o con Gargano y Zabal, o Gargano y Ayobi. Pero también recuerda que en este inicio de temporada Monterrey se comía dos goles por partido. Los primeros dos juegos. Los primeros tres. Los primeros tres juegos. Y siguen estando Celso y Molina en el cuadro. Gargano estaba separado del plantel, ¿no? ¿Qué puede ser el entrenamiento diario? Que ahora sí que ya toda la línea ofensiva ya está de cierta manera consolidada y saben a lo que van a jugar. Y sobre todo también, sin menospreciar a Adidas, Hugo González está dando otro tipo de confianza a la línea defensiva del equipo. Un detalle ayer que, digo, puede ser una historia, pero marca la unidad del equipo. Le hacen una falta a Cardona, como que se arman los trompos, o los 11 corrieron como equipos unidos a defenderse. Eso llama la unidad que hay del equipo. Porque antes se peleaba uno y llegaba uno o dos, ni se asomaban, pero ahora los 11 están juntos. Ni en los goles festejaban juntos antes. O sea, como dices, iba uno o dos. Ahorita yo también vi eso. Se habla de la seguidilla de partidos. O sea, son 16. La consecuencia, lo que estamos viendo ahorita y que va en ascenso, tiene mucho que ver con esa seguidilla de partidos. O sea, Monterrey cerró la temporada pasada jugando muchísimo mejor de lo que él había iniciado. Yo coincido ahorita con lo que planteaba Isaac en la situación de Mohamed. O sea, ¿qué tanto le vamos a achacar a Mohamed en cuanto a planteamientos tácticos o en cuanto a unión de grupo? O sea, ¿qué es lo que él vino a trabajar? Que esté funcionando. Todavía no lo vemos. Incluso se gasta tinta en los periódicos, se gasta mucho tiempo aire en los programas de radio, programas de televisión, y todos siempre coinciden en una cosa. O sea, el factor común es ¿a qué juegan los rayados? Nadie sabe. Entonces, ¿a qué están jugando? Nadie sabe, pues no pierden tampoco. No pierden. O sea, sí, sí se puede dar bastante para el análisis. Aunque la situación es que está funcionando. Yo veo un equipo que yo difiero ahí un poco de ti. Yo pienso que últimamente, como lo has venido diciendo, tienen esa racha de 16 partidos definitivamente. Y para mí, que últimamente han estado jugando bien. Si ves las estadísticas de los Juegos, ves 20 llegadas por partido. Ya quisiera yo, que yo soy tigre, pero ya quisiera yo ver 20 llegadas por partido. Y ya quisiera yo ver tantas llegadas y tantos tiros a gol y tanto verticalismo. La verdad es que a mí me gusta. Y ahora con la llegada de Molina, como bien dijiste, Molina y Celso Ortiz le han dado una seguridad a los de atrás y a los de adelante. Porque Celso Ortiz, me perdone que me perdone, pero toca muy, muy bien la bola. Muy, muy bien. Digo, también ahorita que estás hablando de las llegadas del Monterrey, muchas de esas llegadas son tiros de fuera del área. O sea, que no siempre el tiro de fuera del área es lo que estás entrenando durante la semana. Ese tiro es una consecuencia de cómo está acomodando el partido. Hay muchas ocasiones que Dorlan Pavón, o en este caso Cardona, tira 10, 15 metros fuera del área, pero tienes a dos, tres compañeros mejores ubicados. Entonces, esa no lo considero como si fuera una llegada propia, pero puedes dar el balón a alguien más, ¿no? Muy bien, nos marcan ya el primer corte de la noche. Vamos a regresar con más acciones de este Monterrey Pachuca. Y pendientes, porque más adelante tenemos un reportaje que habla de la violencia en los estadios, particularmente hablando del Tigres Veracruz del viernes pasado. Regresamos.